Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más bienvenidos al RAFO canal. ¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Me preguntaron, profesor, ¿cómo hacemos para que mi sitio web tenga ese candadito de seguridad? El proceso es recontra fácil, es recontra sencillo. Sígueme para enseñarte qué fácil lo puedes hacer. ¡Vamos! Miren amigos, tenemos aquí dos sitios web. El primero es el de Stateholders Latin America, ya, stakeholdersla.com, innovación disruptiva para rentabilizar tu negocio, un poquito ahí. Y el segundo es el de Marketing Partners, que es mktp.org. Marketing Partners, combinamos la tecnología, creatividad y know-how para ayudarte a hacer crecer tu negocio. Pero hay un detalle, no seguro y no seguro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarle aquí el candadito, el candadito para que nuestros sitios web sean seguros. ¿Ok? El procedimiento es recontra fácil. Vamos a ingresar al administrador de nuestro sitio web. Ingresamos nuestro usuario, nuestra contraseña y listo. Ya estamos dentro de el dashboard de nuestro sitio. Muy bien. Nos vamos a ir a la parte izquierda, aquí, donde dice Plugins. Aquí. Y vamos a añadir un plugin nuevo. Bien. Ahora que estamos en Plugins, nos vamos aquí a Really Simple SSL. Vamos a esperar. Y aquí está. Le das Install Now y luego Activate. Vamos a esperar que se instale. Listo. Activate. Ya estamos ahí. Activar. Me pedirá que nuevamente coloque mi usuario y contraseña. No hay ningún problema. Me voy al sitio. Actualizo. Y listo. Nótese aquí. Ya aparece el candadito de seguridad. Rafa, ¿es truco? No, no es truco. Vamos a utilizar otro navegador. Vamos a escribir acá. www.stateholdersla.com Y vamos a ver qué es lo que tenemos como resultado. El candadito de seguridad. Y eso sería absolutamente todo. ¿Tienes dudas todavía? No hay ningún problema. Vamos a hacer lo mismo con el dominio de Marketing Partners. Vamos a ingresar por aquí. Listo. Pongo mi usuario. Colocamos la contraseña. Y nos vamos al dashboard. Nos vamos a Plugins. Agregar nuevo. Ya sabes, ya aquí. Really Simple SSL. Ya lo encontró. Instalar. Activar. Y eso sería absolutamente todo. Nos vamos a abrir una nueva ventana por acá. www.mktp.org Y ya debería aparecer con el respectivo candadito. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo la ven? Facilísimo, ¿verdad? Certificado válido. Ahí está. mktp.org Emitido por R3. Y eso sería absolutamente todo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fácil! ¡Qué rapidísimo! Y listo. ¿Vieron qué fácil fue? Eso sería todo por esta semana. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Que les vaya de lo mejor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!